Cuando Wendy Vera era jurado de Ecuador Tiene Talento, le dio el botón dorado a Jeffrey Álava. El adolescente manaba, pasó a las semifinales. Después, la bruja salió del programa y lo apadrenó, tanto así que pedía que votaran por su aijado. Acabamos de ensayar y está cantando más bello que nunca. Yo confío en ustedes y él también. 2288, 100 más. En la gala del último domingo, hubo tres semifinalistas, Martín Guerrero, Joao Vinces y Jeffrey Álava. El jurado deliberaba porque debía salvar a dos. Al parecer, solo Paola Farías apostaba por Jeffrey y el resto de jueces por los otros dos participantes. El desacuerdo, y quizá algo más, enfureció a la cocotera. Jeffrey es protegido de Wendy. Wendy es la mejor amiga de Paola. Y Martín Guerrero es amigo de Carolina. Hace poco, protagonizaron un musical. De nuevo el tema. El público, a través de mensajes de texto, respaldó a Jeffrey. Y el jovencito pasó a la finale por ser el más votado. En cambio, el jurado salvó a Martín Guerrero. Y Joao Vinces quedó fuera de la competencia. Eso pasó en vivo, pero según nuestras fuentes, la discusión continuó a otras cámaras. Y Paola Farías, supuestamente, le habría reclamado a Carolina, diciéndole que debió ayudar al participante ahijado de Wendy Vera. La rubia no se quedó callada y discutieron. Presuntamente, hubo insultos y hasta golpes y tuvieron que separarlas. Wendy Vera no estuvo presente, pero esta polémica la salpica. ¿Qué opinas de la pelea entre Paola Farías y Carolina Jaume? Ah, mira, estoy feliz, por una sencilla razón. Anoche, anoche, el Ecuador entero, todo el Ecuador, apoyó a mi botón dorado. Sin yo estar ahí, con los votos de la gente, sin yo hacerle barra, sin decir nada. La gente decidió que él tenía que estar en la final. Y eso, para mí, fue una satisfacción tan grande, saber que la gente concordaba con mi punto de vista. Tiempo atrás, antes de trabajar juntas, Paola y Carolina no se podían ver ni en pintura, porque supuestamente la Jaume criticó el look de la niñera y la tildó de Chola. Pero al llegar al reality, Wendy Vera hizo que se lleve. Claro, pero fue bastante fuerte el altercado, porque se veía claramente la discusión acalorada. Yo no vi, yo solamente vi mi dorado y me quedé ciego. Es más, te muestro el video, mira aquí el video, aquí está, aquí están peleando. ¡Papachito! ¡Esta es la un joya que se vive! ¿No apoyas a Puebla Farías que es tu amiga? Voy a rescatar siempre la humanidad y el excelente ser humano que es Paola. La bruja como nunca, no quiere polemizar él. Si ya ahora no se llevan o no se llevan, ya no sé, ya, ya, déjame vivir. Mauricio Altamirano, el club de la mañana. Luego de la confrontación de Paola Farías con el resto de jurados del último domingo, Doña Diana Zaporiti, mamá de Carolina Jaume, en Facebook, criticó la actitud de la cocotera. Hoy, viendo el programa de Ecuador Tiene Talento, confirmé la teoría de que la gentuza, si no muestra la cara a la entrada, siempre la muestra a la salida. ¡Qué feo, Paola Farías! Pero el público, a través de las redes sociales, le recordó que su hija tampoco es una santa, porque años atrás, en una entrevista en internet, la rubia actriz se desahogó, porque cuando se enoja, se olvida del glamour. Siempre tratando de vender la imagen de que puedo ser una dama, cuando en verdad soy una rabalera de barrio, de que sí, no, es en serio, o sea, es una mujer que no tiene problema, es agarrarte a golpes ahí en la calle, o sea, y lo he hecho. Ayer lunes, ya más tranquila, Doña Dianita se disculpó. Ayer, yo escribí algo demasiado fuerte en contra de alguien que agredió a mi hija. Me excedí en lo que dije, y pido disculpas por mis palabras. Lo siento, Paola Farías, no debí decir lo que dije. Me retracto y lamento profundamente haber causado tanto revuelo. Parolina, ante la ola de comentarios, por aquel video, donde no queda bien parada, se produció en su cuenta en Instagram. Yo me hago cargo de mis propias acciones y de mis propias palabras. Sé que hubo momentos en los que perdí el control y no tuve comportamientos adecuados. Incluso, hay un video que circula en redes que me condena y mostró una parte de mí que dejé atrás. Sucesos ajenos a mí los han revivido y soy condenada nuevamente por errores del pasado, cuatro años atrás. En la actualidad y desde hace algunos años, cambió mi corazón y mis acciones. Pagué mis culpas, pedí perdón y sobre todo los enmendé. Yo prefiero mantenerme al margen de las polémicas innecesarias y situaciones aisladas a mi vida. Si los comentarios inapropiados de mi mamá ofenden, son las palabras de ella, no las mías. Insisto, yo me hago responsable de mis actos y respondo por ellos. Un abrazo, paz y amor. Así mismo, Paola Farías, con un profundo pensamiento filosófico, se refirió a lo sucedido. Yo no pierdo el tiempo vengándome de quien me hizo daño, porque al final, el que es malo se destruye solo.